La mañana el gobierno de Guanajuato inició con la entrega de tabletas digitales a los profesores. Hay que recordar que son 42.300 las tabletas que van a ser repartidas a profesores de educación básica, medio superior y de escuelas normales. Hoy el gobernador arrancó con esta entrega en Guanajuato Capital y también ahí se anunció un convenio de colaboración entre el gobierno del estado con las casas de empeño para que no acepten los dispositivos. Este convenio se firmó con la Asociación Mexicana de Empresas de Servicios Prendarios y que es la que tiene el mayor número de casas de empeño. También existen otras dos, las más grandes, que es Nacional Monte de Piedad y Donde, que no están dentro de esta asociación, pero también se firmaron convenios de colaboración con ellas para que no acepten los dispositivos. Se les enviaron fotografías y también al momento de prender la tableta aparece el logotipo de GTO. Entonces es fácilmente identificable que esta tableta pertenece al programa Inclusión Digital del gobierno de Guanajuato. Con esto se pretende que no se vayan a empeñar o a vender por los estudiantes, maestros, o a lo mejor no, que sean víctimas de robo y que después vayan y las vendan a las casas de empeño. Y sobre este tema habló el director de Educafin, Jorge Enrique Hernández Mesa. Lo escuchamos. Sí, generamos justamente un convenio que nos permite que las casas de empeño no reciban los equipos del programa de Inclusión Digital. El objetivo y por experiencias que se han tenido en otros países es limitar que este producto circule sea comercializable. Fundamentalmente, esto además de, se habló del BIOS de arranque. El BIOS de arranque cuando uno prende esa tableta nunca se le puede borrar. Es la marca que tienen todas las tabletas. Entonces es una tableta identificable por el BIOS y dos por la carcasa, una carcasa sólida que tiene grabado el logo. Y tercero, en ese rubro de ideas, buscando que no sea un objeto comercializable, es este convenio con las casas de empeño, además de lo que se hará pues con los jóvenes para poder persuadirlos de la necesidad del uso dentro del aula y las acciones académicas que se generan. Muy bien, pues bueno, para terminar quizás en la línea de fuego, habría que hacer un convenio con los comerciantes de los tianguis también. Carmen, muchísimas gracias. ¿Algo más que agregar? Eso es todo por el momento, Arnaldo. Buenas tardes. Seguiremos atentos. Muy buenas tardes. Hasta aquí.